Esa luz Fue tu abrazo añil El que pinta con caricias El candil Que alumbra cada nota De mi voz Limando con susurros El temor De este amor Que se desboca Si lo provocas De este amor Fue un abrazo de tu amor Con guantes Con sonrisas que me regalabas El saber Que sin ti no soy nada Yo estoy hecho De pedacitos De ti De tu De tu andar De cada despertar Del reír Del caminar De los susurros De abril Del sentir Del despertar Aunque la noche fue gris Debo saber Que estoy hecho De pedacitos Fue un abrazo De tu amor Con guantes Fue sonrisas Que me regalabas De saber De saber que sin ti Que estoy hecho Que estoy hecho De ti De ti De pedacitos De pedacitos De ti De tu voz De tu andar De cada despertar De cada despertar De cada despertar Del reír De hoy caminar De los susurros De abril Del sentir Del despertar Aunque la noche fue gris Del saber Que estoy hecho De pedacitos De ti De tu voz 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 De tu voz